Alumnos del Colegio de Bachilleres de Lerdo anunciaron que este viernes tomará las instalaciones del plantel como protesta ante la promesa no cumplida de las becas Benito Juárez. El pronunciamiento lo dieron a conocer minutos después de realizar una manifestación en la institución educativa, donde expresaron su decepción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que nos cumpla lo que nos prometió, porque en las campañas se estaba diciendo que nos iba a llegar la beca y pues hasta ahorita la verdad no nos ha llegado nada. Los estudiantes de bachillerato añadieron que cumplieron en tiempo informa, con lo que se les había solicitado, pero su mayor decepción fue que los condicionaron a abandonar otras becas para recibir la prometida por AMLO. Nos quitaron nuestras becas, teníamos otras becas como las de Prospera, nos quitaron todas las becas, porque supuestamente esta beca nueva iba a ser para todos. Y pues nos topamos con la sorpresa de que nos quitaron las becas, pero ya no nos van a dar nada. Los jóvenes quienes se pronunciaron de escasos recursos refirieron que desde diciembre del 2018 se encuentran a la espera del recurso que les ayudaba para el transporte, alimentación y gastos para quienes van a ingresar a la universidad. Grisel Danguiano, Meganoticias. Grisel Shay üzer Tros alignment Grisel papel Gracias.